Hola criaturas barbillásticas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estoy con Yo-Kai Watch Blaster. Vamos a continuar con la guía de los jefes en ultra porque decidió que al final la voy a acabar. A pese que realmente, realmente, bueno, pues realmente la gente lo ve, sí, tiene visitas, pero no sé si le gusta, no le gusta, no sé si realmente están ahí. Y bueno, pues decidió ni siquiera no volver a pedir los likes, ni apoyo, ni nada, porque da igual lo que lo pidamos. O sea, tal como están las cosas ahora mismo, vídeos que cuentan dos visitas y 50 likes, o sea, no marcas las visitas, vídeos que los publicas y aparecen y la gente les aparece en privado y ya se ha fastidiado, vídeos que al igual te avisa que se han publicado si es que tienes la suerte de que te avise al día siguiente. Y bueno, tampoco sabiendo que no sé si estáis ahí, no sé si a la gente le gusta, no le gusta, porque si supiera, por ejemplo, aunque no le gustara, ya ve que estabais ahí, que estabais ahí. Pues eso, que realmente, bueno, seguiremos subiendo las cositas, porque a mí me gusta subir cosas, pero lo voy a hacer para mí, lo voy a hacer porque realmente el canal, bueno, siempre ha sido para mí, ¿no? Pero, y para Cristina, ¿no? Pero siempre pensábamos que estabais ahí y demás. Y en el canal a mí me sirve para desahogarme, para disfrutar, para no pensar en los problemas que te puede dar la vida, para entretenerme. Y eso no va a cambiar, eso sí. No tiró la toalla, no tiramos la toalla, ¿vale? Pero sí que es verdad que siempre habíamos pedido likes, siempre habíamos pedido esos comentarios, siempre habíamos... Porque... Y ahora os lo digo mirando ahí, sinceramente, el saber que estabais ahí, el saber que, aunque no os gustara, pero que no os dejara indiferente, darle incluso dislikes, saber que estabais ahí, eso nos animaba mucho, nos animaba mucho. Ahora, viendo que realmente da igual lo que pida, sé que algunos se seguirán estando ahí, hay unos poquitos que siempre están ahí y se agradece muchísimo de corazón. Vosotros sabéis quiénes sois, porque estáis siempre ahí. Y ahí los tendréis en mi corazoncito. Lo demás, bueno, pues yo sacaré fuerzas y ánimos de otros sitios. De aquí no, de aquí da igual lo que pida, que yo seguiré siendo, teniendo la mayor fuerza de siempre, como siempre, con el ánimo hasta arriba, pero está claro que... de saber si estáis ahí o no, no lo voy a conseguir, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos allá. Esta serie, no os preocupéis, que aunque la vea dos personas, y esas dos personas sea yo y Cristina, la terminaremos. Después de esto, haré los desafíos. Después de que acaben los Ultras, salen los desafíos. Y... Y luego, pues estará ya ahí Smash Bros., que será el 17 de diciembre, y estará también Yo-Kai Watch 3. Precisamente para la gente que ve Yo-Kai Watch 3, o que me interesa es el Yo-Kai Watch 3. O sea, ver Yo-Kai, pues el Yo-Kai Watch 3 estará ahí. Y ahí meteremos caña, como siempre, pero lo he dicho. Siempre hemos pedido apoyo, ese apoyo a vosotros, pero no el apoyo para que el canal creciera, porque realmente, mira, el canal realmente da igual lo que hagamos. Yo creo que la culpa es mía. O sea, es mía, da igual lo que me esfuerce, que el canal está... Está como está. ¿Vale? Da igual lo que llega a esforzarme, que el canal está como está. Vamos a... Entonces, pues... En ese aspecto... En ese aspecto, pues... A ver, pues... Es lo que hay. Pero no os preocupéis, que nosotros seguiremos a tope. Seguiremos a tope. Y... Y dándolo todo. No voy a dejarlo. Simplemente que ese apoyo que... Que... Pero vamos a... Vamos a centrarnos, porque si no vamos a morir. Ese apoyo que siempre estamos ahí pidiendo, pues no lo voy a... Yopa. No lo voy a... A pedir. Porque ya no... Ya lo he pedido muchas veces y... Yopa. Venga, vamos a... Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. ¿Vale? Así que no os preocupéis, que la serie se crea muy... Como hasta ahora. Tenemos muchos planes, que los vamos a... A cumplir, como siempre. Y... Y haremos todo lo posible para que el canal siga teniendo la actividad que siempre. Y ten en cuenta que tenemos 7.000 vídeos. ¿Eh? Y eso. Y quiero llegar... A los 10.000. Con un tiempo. Con mucho tiempo. Me gustaría mucho llegar a esos 10.000. Bueno, pues... ¿Cuánto tardaré? Pues... Te voy a quedar bastante para que yo llegue a esa cifra. Pero poco a poco. Poco a poco. Vamos. Nada, chicos. Estrategia para este bicho. ¿Vale? La estrategia para este bicho es la misma que Babamandra. Lo único que pega un poquito más. Hay que estar más atentos y... Y ya está. Eh... Por lo demás... Por lo demás, pues vamos... Eh... Haciendo poquito a poco. No... No hay prisa. No hay prisa. ¿Que se mueren? Bueno, pues se murieron. Bueno... Porque... Mmm... Realmente... A ver... Pega. Pega duro. Esquiva... Y ya esquiva poco. De hecho, de aquí yo prefiero ir venezolano. Lo que pasa es que, bueno... Ya tenía el grupo ya hecho. Digo, va. Para que me voy a quitar ahí. Para que los me voy a quitar. Me va a poner cómodo. Y vamos a ir haciendo el jefecillo fácil. A ver... Para conseguir orbes... Lo que tenéis que hacer es... Matarlo... Matar el super. Eh... En menos de 5 minutos sin ascender. Y... Y ya está. También los hay. Pues les podéis comprar en la VIP si salen. Y por código os guarden. Por lo demás, lo dicho. Lo único que tenéis que estar es muy rápido. Atentos a las plantillas. Y luego cuando salga que saque lo que es el... Los esbirros. Los... Los ojitos. Pues los mata rápido porque fastidia. Por lo demás, nada. Es que es la misma estrategia. No cambia nada. Es uno de los jefes más fáciles. Junto con Babamandra. Ahora... Ahí está el ojo de Ojimandra. Vamos a reventarlos. Eso sí. Vamos a quitarnos ahí. Lo único que tenéis que tener cuidado es que mientras estás matando... Te puede pillar. Aquí, por ejemplo. Ahí. Vamos a... Ahí se nos ha muerto uno. Ah, no. Ah, qué inútil el gargantúo. Por Dios. Qué inútil el gargantúo. Pero vamos a ver. Chico. Lo único que tienes que hacer es coger y... Dispara. Ahí está. No, no, no. Ahí está. No. A ver, venga. Vamos a levantar. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Vamos a levantarlos. Porque estoy aquí desconcentrado. Vamos a ponerlo aquí. Y voy a pasar de levantarlos. Porque están todo el rato muriendo. Por Dios. Voy a pasar de levantarlos. Vamos a levantarlos por última vez. Y a tomar vientos. O sea... Y se acabó. Y vamos a tentarnos en matar al jefe. ¿Vale? Ahora, que le den. Ya no le voy a... Ya. Que le den. Ya no le voy a levantar más. En fin. Ahí. Me cago. Una mala. Vamos a matar a los ojitos. Y vamos a pasar mogollón de levantar a los... Esto. Porque lo estamos complicando simplemente por querer levantar a los que están todo el rato muriendo. Y como sirve de poco, o sea, perder el tiempo. Porque estás perdiendo el tiempo realmente. Voy a centrarme en... En Ojimandra. Y ya está. Y los otros se quedan ahí. Muy bien. Muy bien. O sea... Muy bien. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? O sea... Que ya. Que ya. Sí, señor. Que ya. Que ya. Ay... Macho. O sea... Yo creo que... Está diseñada... Es que... En plan suicidio. Es que es un suicidio. Da igual lo que hagas. Que ellos se van a suicidar. Ay, venga, va. Si es que ya os digo que este es mejor. Es mejor venir solo. O sea... Ahora, bueno. Ahora está ahí dándolo todo Edma. Pero lo mejor es venir solo. Solo y fuera. O sea... Para este bicho. Sí. Acabas antes. Que llevar a... A la IA. Pero bueno. Por lo demás. Ya le digo. Que la estrategia es la misma. Tienes que matar a estos chiquitines. Ahí. Ahí. Cuidado. A ver. Bien. Muy bien. Edma. Deja de curar en área. 250. Y gurame directamente. Estaría bien. Otra vez. Voy a poner... En fin. Vamos a ponernos aquí. Pa, 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 pa. Una curita. Estaría genial... Que me echaras una cureta directa. dejar de pecurar en aria estaría muy bien y hombre bien bien es que ya está ahí dándolo todo o sea está dándolo todo ahí y la cuestión es estar muy atento a las plantillas y ya está y ahora es cuando se puede complicar un poquito cuando salen los estos pero nada es simplemente estar atentos y ya está prefiero pasar así para estar más tranquilito aquí metemos el este y el otro el otro va a recibir porque se va a morir ah no se ha movido al final menos mal se ha movido vamos aquí vale y vamos 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 nada ya está simplemente ya queda ya muy poquito combate es estar concentrados y lo dicho si aquí yo recomiendo como dice mamamandra venir solo o sea recomiendo venir solo porque realmente te pones por ejemplo yo que sé si no tienes para curarte regeneración o algo y ya está porque si no a ver venga vamos a matar a los chiquitines chiquitines vamos a morir vamos a morir vamos a morir vamos a morir ahí bien vale vamos a morir ya le queda ya nada le queda ya nada aquí vale supongo que ahora hará un las tres eso es si es que sabes perfectamente lo que va a hacer en cada momento vamos a saludar a la cámara otra saldamos nos quitamos de ahí y es que no no tiene más este bicho o sea es venir aquí y no tiene más ahora saltamos para que nada ahí venga ya está ya está ya lo vamos a finiquitar ahora aquí punto de inicio aquí de nuevo y y los estos pero ya de hecho esperamos a ahí bien genial genial que me estaba me me y deja de apuntar a a los estos por dios bueno pues lo mato porque si no es que le cae un golpe pero cada vez que que tal me cambiaba me ponía el target que que no era estaba apretando la crucetita vale pues nada chicos ahí está vale no vamos ya ya tenemos ahí lo que es ojimandra ojimandra ultra estrategias es que es la misma que babamandra no tiene absolutamente nada más es mantener las distancias estar muy atento a las plantillas y es simplemente tener cuidado de hecho yo prefiero llevar ir solo que con la ya porque la ya termina muriendo y termina tal no oye tal prefiero ir y solo con la ya porque entre que mira cuando corres peligro cuando intentas estar levantando la gente o sea ahora ya eso es cuando corres peligro además no vas a correr ningún tipo de peligro vale 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 ahí no grabamos y con esto y un bizcochito ya nos tocaría el próximo que sería eh que este ya tiene su su miga eh este ya tiene su miga que nos tenemos que conseguir los orbes que para poder conseguir los orbes tengo que derrotar a a estos tres en orden vale y me derrotar de eso también a veces que hay para comprar etc bueno pues nada chicos espero que os haya gustado gracias por eh por vernos y y nos vemos eh aaaadios sundial no aún no no he tomate cross o ha MI desde lo ¡Gracias!